Música Embaixador Corea do Sul promete y a tiempo barra que se coopera con el Estado Timor-Leste a la fila de trabajador ilegal de Corea do Sul. Música Sin mantex explica ni aparte pronto no sefo apoyu masimo beproblema ni Nune iha tempu badak nilaran se buka tuir Trabaldor Sirenebe Dadangne serbisuh kontratu ilegal iha nasang Korea do Sul. Música Música Gracias por ver el video.